Agradecer a toda la militancia de Cambiemos que nos ha permitido que cientos de entrerrianos puedan expresarse en la elección PASO que hemos llevado a cabo hoy en la provincia de Entre Ríos. Que la verdadera campaña es la campaña que empieza mañana. Mañana empieza la campaña verdadera por la gobernación de Entre Ríos y por cada uno de los municipios de nuestra provincia. Quiero decirles que vamos a recorrer incansablemente con Gustavo como lo hemos hecho, como sabemos hacerlo cada rincón de la provincia para hablar cara a cara con los entrerrianos para plantear por qué es necesario dejar atrás 16 años de estancamiento en nuestra provincia. Es muy importante la etapa que se inicia. Es muy importante la vamos a hacer con la compañía de toda la militancia como sabemos hacerlo. La verdadera campaña la comenzamos. Todos juntos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.